oye hermano ahí no se tira la basura la basura no se tira y el camión pasa tres veces al día bueno pues entonces vamos a espérense hasta que pase la basura nos tira y qué pasó hermano el vaso el vaso no tiene en la calle el camión pasa tres veces al día para que para y entonces tienen que pasarlo cuando si aquí no 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 me acuerdo a todo es el hermano pues no pero aunque no se acostumbra de verdad no la dejes ahí neta no la dejes porque porque o sea es una joda que estar todo el día viendo basura frente a mi casa o sea yo tengo guardada mi basura ahí pero no se tira y o sea y pasa tres veces al día se pasa a las 7 de la mañana a las 11 y a las 2 de la tarde o sea no no se debe de tirar eso hoy en buena onda por favor retírenla o sea no no voy a ser flexible al respecto porque es todos los días por favor por favor oigan 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 esta basura de ustedes no vale que dejen esta basura ahí o sea porque vas a dejar esta basura y amigo esta basura es de ustedes ellos que están aquí están dejando basura o sea se la tienen que llevar a casa acá está sí 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 que está tu voz por favor la basura todo todo por favor dejemos de ser este pues hacer este tipo de acciones que no nos suman simplemente nos restan pero va 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 este es terrible no el tema de la basura cada quien se encarga de su basura cochino como puedes tirar eso muy bien amigo muy bien como te hace sobre perdón carnal como haces muy claro en felicidades hermano estás muy bien campeón salud felicidades cambie nada más no se reproduzcan el adiós a ti amigo bye qué tal Newmix la bebida para los recetidos con la vida hasta subirte a un transporte público y este y tener los de tirar mucha suerte y es cuando te das cuenta por qué nos pasa todo lo que nos está pasando calentamiento global maltrato a los animales de violencia de género no inclusión yo de repente digo este los extraterrestres no no están allá arriba los extraterrestres están aquí con nosotros y viven con nosotros nada más que están viendo otro panorama muy distinto al que vemos nosotros no